Uno no escoge ser gay. Yo lo conocí sabiendo que era homosexual. Sebastián Digarde tiene 70 años de edad. Es famoso desde los años 80 cuando formó parte de la telenovela Quinceañera, en la que trabajó al lado de Thalía y Adela Noriega. Y el modito de hablar, ¿no? ¿Qué onda mi reina? A través de los años, Sebastián Digarde ha trabajado en cine, televisión y teatro, pues su trabajo es garantía y se convirtió en uno de los más importantes y admirados por el desempeño en los escenarios. Y entra Enrique a los Camerinos y dice que se vaya a la fregada a la censura. Sin embargo, Digarde tuvo que abandonar el país que lo vio nacer porque se sintió menospreciado como actor. Así lo cuenta en este programa. TV Azteca me abrió las puertas, gracias a Dios, y hice la novela de Linda. Los dos países en donde yo más aceptación como actor he sentido han sido Rumania y Perú. Yo llegué a Perú a hacer mi segunda novela hace 20 años. México no le dio mucho seguimiento a mi carrera, ni una televisora ni otra. Como que no les importó mi talento, ni mi nombre, ni nada. Pero no quiero hacer papeles que no tengan trascendencia. Además, Sebastián Digarde cita que México siempre estará en su corazón. Sin embargo, ya forma parte de mi pasado. Así lo refirió. Tras esto ocurre existe un pendiente en la carrera de Sebastián Digarde. Sebastián Digarde está casado desde el año del 2013 con Jorge López Lira. Además, viven con un joven de 25 años, al que consideran su hijo. En internet se preguntan qué nacionalidad tiene Sebastián Digarde. El actor es originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Y gran parte de su vida vivió en Puebla de Zaragoza, según información en su biografía. Sebastián Digarde cuenta que en un internado en Puebla sería abusado. Y ya cuando las cosas se pusieron un poquito más complicadas, ya hablé con mi tía. La peor experiencia de su vida, la cual le platicó a su madre mucho tiempo después. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Digarde recordó que no fue fácil que le dieran trabajo en México porque las televisoras decían que tenía cara de gringo. Hasta que tuvo su oportunidad en la telenovela Pobre Juventud de Carla Estrada. Son emociones muy encontradas, me siento muy contento por la decisión que tomé. Antes de esta oportunidad, iba a ser protagonista de la telenovela juvenil Marionetas. Ya había grabado varios capítulos. Sin embargo, días antes del estreno, le avisarían que siempre no. La razón por ser homosexual. Pues días antes, en una plática privada, se lo había revelado al productor. En ese momento, fue tanto el shock, el dolor, la injusticia. De repente, ya empacando, preparándome para regresar a vivir a Texas y ya olvidarme de la actuación. Me hablan de la oficina de Carla Estrada, así lo recordó. Bueno, pues ahí está la famosa chamarra del quinceañero de Memo. Entonces, audicionó para ser villano en Pobre Juventud, donde finalmente debutó con éxito. De ahí siguieron 21 melodramas más, entre ellos, Quinceañera, donde interpretó a un pandillero de Nezahualcóyotl. La relación con Televisa terminó mal, luego de que, tras haber trabajado en esta empresa por 17 años, intentaron pagarle solo tres años de liquidación. Por lo que los demandó, y se fueron a pleito que duró 12 años. Finalmente, el actor ganó. Y ahí fue donde dije, esto es un despido injustificado. Actualmente, Sebastián Ligardia recuerda a México con cariño y nostalgia. Superó el cáncer y cuida de la salud con ayuda de la orinoterapia. Método que lo ha ayudado a mantenerse joven. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado, y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal. Le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima, y chao. Gracias, hasta la próxima.